En un centro asistencial de Valledupar falleció un joven identificado como Luis Alfonso Arrieta Castellón de 18 años de edad, el cual fue colisionado por una motocicleta en el sector de la Variante del municipio de Codazzi de Cesar. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de medicina legal para la necropsia. Un joven de 18 años de edad perdió la vida en un centro asistencial de Valledupar luego de haber sufrido un accidente de tránsito registrado en el sector de la Variante en el municipio de Codazzi de Cesar. La víctima de este hecho respondía al nombre de Luis Alfonso Arrieta, el cual se movilizaba en una motocicleta cuando de repente fue arrollado por otro vehículo similar que lo dejó herido de gravedad. De manera rápida, el lesionado fue auxiliado por parte de la ciudadanía, siendo llevado al hospital de esta localidad y por la gravedad de las lesiones, tuvo que ser remitido hacia una clínica de Valledupar en donde no aguantó los golpes y falleció. Ante tal situación, funcionarios de la seccional de tránsito y transportes del Cesar Cetradeces llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver, trasladándola en la unidad móvil de criminalística a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la Necropsia de Rigor. La comunidad del barrio El Tesoro de Codazzi, en donde residía la víctima, se encuentra consternada por su fallecimiento y pide a las autoridades que se dé con el responsable de este siniestro. En el sector de la Variante, casi a diario se presentan siniestros viales, a pesar de las recomendaciones que las autoridades de policía de tránsito le dan a los conductores de cualquier vehículo. Lamentamos la muerte de este joven, lleno de muchos sueños. Ojalá que no quede impune, explicó un habitante de Codazzi.